Bienvenidos a Jans, a todos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos un nuevo evento, una invitación de célula, modo Little. Os lo voy a explicar, os voy a explicar qué tiene. El evento se lanzó el día 13, termina el 19. Y eso sí, hay un nuevo sistema en el Dragon Ball Xenoverse 2 que os voy a enseñar, pero para ello me tenéis que dar al botón de like a este vídeo y reventarlo. Y me estáis siguiendo muchos en Instagram, eso me está gustando muchísimo, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Nuevo evento, célula, 100% de poder. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, ya sabéis que cuando los eventos llevan el nombre de Little, esto quiere decir que los podemos jugar tanto las personas que tenemos el Dragon Ball Xenoverse 2 como las que tenemos el Dragon Ball Xenoverse 2 gratuita, la prueba gratuita que hay en la tienda. Quiero recordar que podéis comprar el Dragon Ball Xenoverse 2 muy barato con el link que tenéis de Instant Gaming que hay en la descripción y ahí podéis ayudar también al canal, ¿vale? A colaborar. Bien, en esta misión, en este evento, lo primero que tenemos es que podemos conseguir llaves de desbloqueo de personalización, mascotas CC y diseños, ¿vale? Esto es algo que podemos conseguir. Luego, podemos conseguir a través de ciertos puntos, os lo voy a leer aquí, ¿vale? Aquí lo único que podemos conseguir, a ver, con 50.000 puntos es el traje de estilo. Dicen aquí, Stilish está traducido como Stilish Suit, ¿vale? Es un traje que no tiene nada que ver, no es de Dragon Ball Super ni nada, es un traje especial. Con 50.000 puntos lo podéis conseguir, también conseguiréis ilustraciones. Y ahora, yo creo que deberíamos de ir a completar la misión y a ver si realmente hay gente que sigue jugando en Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, como ya veis, me he encontrado partida súper rápido. Yo siempre espero los 30 segundos, siempre lo digo, para que la gente seleccione sus personajes, tengan tiempo, porque si todos pulsamos a la X y confirmamos, nos vamos directamente a la misión. Así que siempre doy un tiempo para seleccionar, aunque no tiene mucho sentido porque una vez lo seleccione, a ver, una vez lo seleccione, vale, esperando a otros jugadores, una vez lo seleccione ya no puedo tirar para atrás, así que no sé por qué hago esta técnica. Hay una cosa que os va a gustar bastante de Dragon Ball Xenoverse 2, porque ya sabéis que a mí Dragon Ball Xenoverse 2 me encanta, es una auténtica pasada, y disfrutar de esto con vosotros es increíble, que a día de hoy, en 2023, sigamos jugando Dragon Ball Xenoverse 2, para mí es espectacular, espectacular, y deciros que es una pasada, ¿no?, todo lo que acontece aquí en Dragon Ball, y seguiremos subiendo contenido. Algunos eventos no me da tiempo por el tema de trabajo, laboral y demás, no me da tiempo a subirlos en el mismo día, pero siempre estoy aquí para enseñaros cuál es el evento, qué podemos conseguir, y para poder jugarlo, porque a mí también me gusta jugar este tipo de eventos. Una invitación de Célula. Little. Vamos a ver qué podemos aquí. Betty Boop se ha marchado, se ve que tiene bastante miedo, y se ha marchado. Tenemos 5 minutos para completar la misión, que yo creo que la vamos a poder completar bastante, bastante sencilla. Además viene ahí Cél un poquito, está un poquito ahí, un poquito ahí, que me voy a poner en modo bestia. Me voy a poner en modo bestia, y ahora le voy a meter una, le voy a meter una tunda ahora mismo a Cél, un momento que recargue. A ver, las misiones Little, las misiones expertas Little, suelen ser bastante fáciles, ¿vale? Suelen ser bastante fáciles, no suelen ser complicadas ni nada, ¿vale? Suelen ser bastante fáciles. Entonces, lo que hacemos es, yo, bueno, tenemos ahí un combo de 93 que le están haciendo los bros. Tenemos un combo de 93 que le están haciendo los bros. Entonces, estamos reventando, ¿eh? ¡Epa! Ha hecho control mental, ¿eh? Quitármelo, quítármelo, quítármelo. Vale. ¿Me ha quitado el modo bestia? ¿Cómo que me ha quitado el modo bestia? ¿Cómo que me ha quitado este bro el modo bestia? Ah, me está pegando, me está pegando a mí. Vale. Vale, tengo que quitarme el joystick, me lo tengo que quitar, que lo tengo... ¡Uf! Las cuchillas. Las cuchillas son lo peor en este juego, ¿eh? Las cuchillas en este juego son lo peor. Vale, recargamos el ki y subimos para arriba. Las cuchillas son lo peor. Pueden acabar con todo el equipo, ¿eh? O sea, las cuchillas, tener cuidado con las cuchillas. Porque es algo tremendamente... Tremendamente espectacular. Vale. Vamos para allá. Vamos para allá. Nala se me está comiendo algo. ¡Nala! Aquí en directo, Nala comiéndose el banco de abdominales. Ya me han dado las cuchillas, como estáis viendo. Cápsula de energía Z. Me voy para adelante. Y si puede ser rugido gigantesco... Si puede ser rugido gigantesco... Vale, pues... Me ha metido un crasheo espectacular. Vale, gente. Después de la crasheada que nos ha pegado... Yo creo que... Ahora ya sí, ¿no? Nunca... A ver, me suele crashear poco el Xenoverse, pero nos ha metido una crasheada espectacular. Bueno, da igual. Vamos a intentar sacar la mejor puntuación. Puede ser... Algo normal. No pasa nada. Tranquilos. Modo bestia arriba. Y vamos a darle a tope. Modo bestia arriba. Y ahora le voy a dar yo. Le voy a dar yo. Vale. Vamos a utilizar... Yo siempre recomiendo lo mismo, gente. No cambiéis. Rugido gigantesco. Rugido gigantesco. Y como estáis viendo... Para arriba. Todo el ki para arriba. O sea, es lo mejor que podéis hacer. Rugido gigantesco y todo el ki para arriba. Vale, ya ha pasado algo raro. Vale, los libero a todos. Vamos a... Llenar el ki. Vale, vamos para allá. Vamos. Vamos. Venga, que le estamos dando, ¿eh? Yo creo que sí que podemos. Yo creo que sí que podemos. Vamos a cargar el ki otra vez. Es que es un poco complicado. ¡Ay, las cuchillas! Las cuchillas me han dado, las cuchillas. No pasa nada, gente. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada, gente. Voy para arriba. Quitarle el control mental. Tres minutos treinta. Tres minutos treinta, ¿eh? Estamos ahí, ahí. No para de moverse. Es muy... Se mueve mucho este cel. No para de moverse. Eso me marea bastante. Eso de que se mueva tanto me marea bastante. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Toma, rúgido. Porque vas a venir a por mí, ¿no? Vas a venir a por mí, ¿no, compañero? Vas a venir a por mí. Yo encantado. Vale. 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 Vamos a recargar el ki otra vez. Nada, nada. Dos minutos cuarenta. Esto está súper mega chupado. Súper mega chupado, gente. Súper mega chupado. Lo conseguimos seguro, fijo. Cien por cien. A ver, las misiones del Little, como ya os he explicado, son un poquito más fáciles. Las que ya tienes que tener el juego completo... Pues te dan un poquito más de guerra, por así decirlo, ¿no? Pero estas son facilitas. Estas son facilitas. Se pueden pasar perfectamente. Sin ningún tipo de problema. Vamos a recargar las taminas. Dos minutos. Está completado esto, gente. Está completado. Ojalá me den alguna ilustración o algo. ¿Veis cómo se cambia de repente? Miraba por las cuchillas. Y como yo tiro rojido gigantesco, las cuchillas me van a decir no me afectan. Uy, se ha marchado uno. A ver si le han pegado un... A ver si le ha pegado un crasheo y se nos va a crashear a nosotros. Espero que no, ¿eh? Molaría que este cel se transformase en el cel de Dragon Ball Super Super Hero. Pero va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. No vamos a tener esa suerte. No vamos a tener esos bicojones. No vamos a tener esos bicojones. Vale. Vamos para allá. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Un minuto. Aguantamos un minuto. Aguantamos un minuto, gente. Seguro. 100% aguantamos un minuto, ¿eh? 100% aguantamos un minuto, gente. Vamos ahí. 45 segundos. Ya lo tenemos. Espero acabar el top 3. Espero acabar en el top 3. Por favor, Jesucristo. Que hemos tenido un poquito de problemitas con esto, con este... Con este vídeo. Pero espero acabar top 3. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Vale. 14 segundos. Me da tiempo a tirar un rugido gigantesco. Vamos a ver si me da tiempo. Ya está. Nada. Bueno, vamos a ver. Espectacular. Espectacular. Bueno, pues fin de la misión. Vamos a ver qué nos han regalado. Tenéis este evento disponible. Bueno, ha quedado top 2. No está mal. Perfectísimo. No nos han regalado captura de pantalla ni nada. Pero bueno, que sepáis que tenéis ahí un evento para jugar. Como es el de Cell. Lo podéis jugar con vuestros amigos. Con quien queráis. Espero que os haya gustado el vídeo. Atentos a canal de Twitch, Instagram y Twitter que lo tenéis en la descripción. Juegos muy baratos en Instagram Gaming que podéis comprar. Y nosotros aquí apoyando el canal como siempre. Gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. Chicos, hasta la próxima. Chao. ¡Gracias!